bienvenidas a simplemente mi caoli gracias por estar aquí otra vez yo estoy súper contenta en el día de hoy les traigo un abriendo paquete muchachas ya está haciendo un calor terrible ya está acercándose el verano ustedes saben que aquí donde vivo es bien bien caliente cuando se acercan estos días quise hacer este vídeo aquí porque supuestamente iba a estar más fresco pero no no sé si pueden ver miren que estoy como les digo está haciendo calor así que tengo todas las persianas abiertas las ventanas y van a escuchar el ruido a propósito de que está pues ya llegando lo que es la temporada más caliente del año en estos meses que se avecina pues usted necesita tener un aliado para esos meses si usted va a salir para el trabajo para andar en la calle cuando esos días están así como súper caluroso usted necesita un aliado y en el día de hoy vamos a abrir un paquete que me estuvo llegando de esta compañía yo espero que ahí se vea bien si no se los voy a poner por aquí se llama vip o se lo voy a escribir por si acaso lo estoy pronunciando mal y ellos me estuvieron enviando este ventilador portátil es como un aire acondicionado súper chulo quiero hacer una cosa si ustedes pueden ver ya está destapado porque nosotros lo estuvimos estapando que no quería ver qué tal y la verdad que nosotros no sorprendimos voy a bajar la cámara para que ustedes vean cómo viene y todo eso y vamos a hablar de este este es un ventilador portátil tiene pantalla led vamos a abrir la caja no pesa nada es súper liviano así que eso es súper importante porque esto lo vamos a tener en el cuello miren viene así me encanta porque se ve muy elegante miren para acá miren se ve súper elegante me encanta que toda esta parte aquí es dorado yo no sé siento que este es un ventilador ideal para chicas me gusta que tiene abanico en toda esta parte de aquí también tiene por aquí es regulable es decir que se puede poner un poco más estrecho como más grande yo tengo el cuello bastante gordito y él me sirve muy muy bien por aquí tiene una pantalla led que miren y ustedes lo escuchan oigan oigan cómo suena en la pantalla de esto podemos poner las velocidades miren guau yo lo estoy sintiendo aquí donde yo estoy lo estoy sintiendo miren esta voy a apagarlo déjenme apagarlo tiene hasta cinco velocidades vamos a ver uno dos tres cuatro y cinco velocidades miren cinco velocidades esta parte aquí lo apagamos esta parte que está aquí es para cargar y aquí trae su cable para cargarlo también trae un pequeño manual que está en inglés pero ya no trae aquí más nada saben que ahora los cosas vienen así pues ya nosotros siempre tenemos pues cabecitas en la casa yo no sé si pueden ver cómo yo estoy sudando entonces yo lo voy a poner miren en el 4 miren ahí guau ahí ya yo siento ese efecto súper súper rico me gusta que te da aire por toda esta parte y también por aquí y por aquí pero yo no sé si pueden ver que esta parte de aquí es como un poquito más estrecha que esta entonces el aire guau miren se siente frío el aire y la verdad es que tira mucho si ustedes quieren pues subirle mala potencia simplemente le dan aquí miren después de haberme refrescado con él déjenme decirle algunas cosas lo voy a apagar miren me di cuenta que al ser blanco yo usar maquillaje se ensució aquí pero no sé si puedan ver que simplemente le paso la mano y miren cómo queda yo no sé si ahí lo puedan ver bien pero queda blanquito es decir que si ustedes lo compran así blanco no crean que ah bueno se le va a poner feo y no lo van a poder limpiar no el material en que está hecho es un material que ustedes lo pueden limpiar fácilmente simplemente pasándole un pañito me gusta que es regulable me gusta también que tiene cinco potencia esta compañía creo que tienen también venta en amazon lo que ellos me hayan dejado código de descuento y las páginas y la página de ellos se las voy a estar dejando aquí en la cajita de información miren estaba viendo aquí en la caja que los colores en que vienes es blanco y verde como un verde oscuro verde guardia así que esto va a ser un éxito déjenme prenderlo porque ya estoy subando otra vez déjenme ponerlo ahí hay que rico miren con sólo ponerlo así ya yo me siento fresquecita lo puedo usar así como del otro lado porque se siente súper fresco aunque yo no sé si ahí lo estén oyendo mucho les decía que algo súper importante que si usted pues va a salir por ejemplo que a usted le gusta acampar va para un concierto cualquier lugar fuera y no quiera pasar calor es importante tener un abanico como este o un ventilador como este que la batería tenga larga duración y eso estaba viendo las especificaciones que tiene en la parte de atrás que la batería dura mucho porque esto no necesita como mucha mucha carga o mucha potencia para funcionar así que ya ustedes saben aquí en la cajita de información les voy a estar dejando el link si me dieron código de descuento esto tiene un buen precio así que ya ustedes saben se lo dejo ahí y este a mí me encantó Kino me dijo que este se lo va a estar llevando para cuando él esté en los trabajos por ahí en las construcciones porque muchas veces van a ellos pasan mucho calor en el sol y todo eso así que por ahí viene el día de los padres y todo eso si su esposo trabaja afuera anda en la calle y todo eso este sería también un buen regalo para él de noche lo ponen a cargar y ya se lo llevan cargadito para su trabajo esto fue todo por este video muchísimas gracias a la marca Vipo por haberme enviado este ventilador recuerden que aquí les voy a estar dejando todos los contactos nos vemos en un próximo video bye